Para informarles del frente frío número 26 y la masa de aire polar que la está impulsando, pues obviamente tenemos evento de norte ya en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, específicamente entramos Santiago de Tepec, la ventosa Cuchitán, evento de norte que está oscilando entre los 80 kilómetros a 110 kilómetros por hora. Nosotros estamos implementando el operativo EOLO conduce con precaución en el kilómetro 37 en coordinación con la Guardia Nacional en División Caminos, exhortando a los amigos traileros que no transiten en la zona, al menos que los que vengan con caja seca vacía. A los autos compactos se les está recomendando que no rebasen los 90 kilómetros por hora en el tramo La Venta-La Ventosa, que es donde se siente o se percibe más el evento de norte. Y para informarte, el día de ayer hubo la primera volcadura. Probablemente es hoy, mañana y pasado mañana todavía tendremos evento de norte a causa del frente frío y la masa de aire polar que está impulsando el frente frío número 26.